Con el fin de facilitar soluciones habitacionales a unos 500 funcionarios dependientes del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Urbanismo y Vivienda y Hábitat firmó un convenio de cooperación con esta cartera de Estado. El ministro del MUV, Dani Durán, destacó que mediante este acuerdo los funcionarios podrán tener su casa propia y explicó cómo será ejecutado el acuerdo. Estamos muy contentos de poder realmente dar soluciones habitacionales a la gente. Aclaramos muy bien que vamos a ver en qué nicho los funcionarios van a pagar con la ayuda del gobierno, con un subsidio del 20% del gobierno más un 5% de ahorro previo, la financiación correspondiente del 75% a través de las entidades bancarias. Estamos consiguiendo tasas muy favorables a través de las cooperativas. Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Ríos, mencionó que este beneficio incluirá a todas las personas que cumplan con los requisitos establecidos. Los que están trabajando en la parte administrativa y en las sedes penitenciarias, también en el registro civil, son funcionarios de todas las áreas. O sea, acá no se hace ninguna discriminación, simplemente se habla de funcionarios del Ministerio de Justicia. Lo importante es que tenemos ya el marco genérico a través del cual se van a construir estas soluciones habitacionales. Ahora, las cuestiones específicas, seguramente, posteriormente los técnicos y de cada ministerio van a estar trabajando para poder darle a cada funcionario que pretende estas casas, estas viviendas, las soluciones pertinentes. Cabe destacar que las primeras casas serán para las familias más vulnerables, que trabajan en diversas áreas como registro civil, penitenciarias, entre otras dependencias.